Por pensar que no volverás conmigo, ya está bien, y ahora ya tienes abrigo. Aquí se va muriendo mi alma, se va curando cada día más el cielo de mi esperanza. Porque la vida no me dice nada, porque tengo temor a las miradas. Aquí se va muriendo mi alma, y la creciente vacío en mí, que no llenó nada. Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir. Pues muy adentro se quedó, como la luz que nunca se apagó. Como la noche eterna, el que nunca apareció. Olvidar, ¿cómo es posible de olvidar? La única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar. A lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo viene y tú, ni te acuerdas de mí. Es tu amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir. Pues muy adentro se quedó, como la luz que nunca se apagó. Como la noche eterna, como la noche eterna, el que nunca amaneció. ¡Vamos a olvidar, como la noche eterna, el que no se apagó. ¿Cómo es posible de olvidar, la única vez que supe amar, y ahora tengo que renunciar. A lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo viene y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo viene y tú, ni te acuerdas de mí. ¡Sale! ¡Sale! ¡Ahí quedó! ¡Saludos para el mariachi! ¡Nuevo sol! ¡San Antonio arriba! ¡Fueron nuevo sol! ¡Nuevo sol! ¡A ver! ¡Manda un saludo! ¡A ver! ¡Manda un saludo! ¡Manda un saludo! a todos y aquí estamos ya vosotros besito y espero que ellos estén bien y así como usted yo de feliz espero que ellos también les haya venido un abrazo para todos y para todos para que se puedan por allá y que le echen ganas que nosotros estamos acá y estamos aquí nosotros aquí más que nada más felices que nada también están ahí también y acá son los deseos de la gente que es San Antonio y el Mareche es la misericordia de San Antonio arriba ahora es mi santo 3 de octubre para todos, para el pesca y te lo amo a él también que me amo todos están entregas para el pesca oye más el otro pesca y Arturo para el pesca y Arturo para el pesca y Arturo le parte aquí del Mareche y Nuevo Sol de San Antonio ahí te va para que oiga esta canción chingona ahí va a ver mime a cuál es que se mueren los geos 30 cartas 30 cartas se va a quedar solo da jajajajaja digo se van a quedar jajajajajajaja jajaja que no se eso aaaaaah aaaaaah aaaaaaaah aaaaaaaah Desde que te fuiste, es muy triste, quedó, mujer. El cacal donde el amor nos dimos, está tan solito, desde que ya no te... Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor. Por no verte, se fue marchitando, y se fue secando, igual que mi corazón. Ya no me esperaba, y tu recuerdo me persigue a donde voy. ¡Oh, la freina! Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves. Y yo no sé qué gustará, porque no sé si volverá, pero el que ya no regrese. Ahí están el puro San Francisco, puro San Antonio de Rivas, de Perlán. ¡Para el pesca! ¡Para el pesca y saludazos! Treinta cartas ya van que te mando, y en ellas no tengo aún su comprensación. Será porque no las has leído, o aún no te causa ninguna preocupación. Ya, ya, ya no me esperaba, y tu recuerdo me persigue a donde voy. ¡Suflo en mi vida! Y hasta los campos me preguntan cuándo vuelves Y yo no sé qué pasa, porque no sé si oiga Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué pasa, porque no sé si oiga Lo más seguro es que ya no regreses Oye, ahí está, ¿cómo es tu canción? ¿Cómo se quedó? ¿Cuándo un saludo, amigo? ¿Esta el suero o qué? ¿Esta el suero? A ver, un favorito para todos los San Antonio, Pachisín, Arturo y Pesca Aquí andamos, aparte de la bacha Ahí quedó listo Los dos ¿Qué fue eso, Roberto? Escónda Aquí desde San Antonio, Rivas Estoy festejando al Señor de la Misericordia aquí con la familia Ochoa Cada año, fuertes y todo, banda ¿Ya cuántos años? Ya como unos 20 ¿Cuántos? 20 años Yo llevo cuatro Unos diez Y es una década Fíjate, nomás ¡También para los municipios de Ayotlán, hombre! Porque por allá llegamos ¡Esta el suero oye! Aunque parezca a veces que no existe salida Aún y no hay problemas que no irán a mi lado Aunque haya por mi infancia En cuestiones y amores Tuve mil decepciones Yo sé siempre pensando en cómo ser el dinero Fui feliz a mi modo Aún y no me olvidó La vida que me ha dado tesoros Mis padres, mi familia A quien quiero y adoro Lleva por lo que quiere Porque nada me explico La dicha tan inmensa De tener a mis hijos Pero cuando hay mal hechos Quiero ver los sacos Rodeando mi lecho Quiero ver mis ojos En su rojo y en su hijo Porque quiero llenar mis ojos De mis hijos Vamos a regalarme a Dios Y darles mis bendiciones Y esperar el consultor final de mi partido Y marchándome diciendo ¡Exacto! ¡Así que me ha dado un tesoro! Mi padre, mi familia A quien quiero y adoro Mi amor, lo que quiere Porque nada es hijo, la brilla tan inmensa de tener a mis hijos De lo bueno y mal hecho, quiero verlos a todos rodeando mi lecho Quiero poner mis ojos, el rostro de mi espino Porque quiero llenarme los ojos de mis hijos Un saludo para el amigo Vicente Osegueda Flores, saludos para el primo Chava Águila y el amigo Peter Martínez Diego Santiago, muy bien, que canta el mariachi, saludos amigo Ahí está, ahí está ¿Quieres dar un saludo o qué? Un saludo para todas las amigas que nos están viendo en toda la República Mexicana, Unión Americana O en Las Vegas, San Diego, en California, no sé dónde Pero un saludo para todos ellos de parte del mariachi ¡Nuevo sol, puro San Antonio de Rivas! ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¡Gracias,�악! ¡Gracias! 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 Y ya